Esto es como un cuadro hecho por una persona que casi ya no se puede mover. Son cosas un poco complicadas, pero si algo se le ocurre al respecto, pues a mí no me molestaría que habláramos, porque es una manera de yo también trabajar y sacar cosas. Esta mañana estaba viendo yo al frente mío, al frente mío hay dos cuadros enmarcados en negro de unos gravaticos. Esos son unos dibujos de Henri Michaud. Esto no tiene nada que ver con lo que estaba diciendo, pero se me ocurrió mientras ustedes llegaban esta mañana. Pero siempre me ha gustado estar aquí y de pronto mirar esos garabatos, que no sabemos si son gentecita o garabatos o hormiguitas o simplemente unos signitos ahí que él hizo, negro. Se me ocurre en este momento casi como podríamos estar trabajando nosotros, con signos, sin ocuparnos de la historia, ni de lo que estamos haciendo, ni de que se vea bonito, ni de que tenga coherencia, sino, no sé, creando tal vez signos para crear una cosa que llamaremos nosotros, la llamamos nuestra película, no sé cómo llamar a la gente, si documental o qué, pero yo la llamo la película. Yo la llamo la película de Luis Ospina sobre mi trabajo. Y por qué hay que llamar las cosas de alguna manera. Y es un poco eso, unos signos ahí arreglados como en un lenguaje que no es necesariamente el documental sobre la obra de Lorenzo Jaramillo, sino es una cosa, allí vamos a ver qué nos sale. Gracias por ver el video.